¡Qué bonitos son los ranchos escondidos en los celos! Y más bonitos se miran cuando se desnubla el cielo Y cuando empiezan las lluvias se emociona el ganadero Desde muy temprana ahora se levantan los vaqueros Para empezar sus labores toman su café primero Luego ensillan su caballo para cambiar los potreros Para el sol un buen sombrero y las escuelas de acero Pa' cubrirse de gatuños la chaparrera de cuero Y un caballito arrendado que no ocupe jaloneo Hay que juntar el ganado Pal de estete de becerros Que se prepare la gente Va a estar bueno el herradero Vayan alistando riatas Y desempolvando fierros Una vaca a la leche En las mañanas sordeñas Nada como echarse un taco De frijol con asadera Y aunque la mesa sea humilde La comida sabe buena En las tardes Los bajeros vienen bajando del cerro Ya traen la garganta seca Los calores están buenos Alzan la mano y se limpian El sudor con su pañuelo En el rancho es otro ambiente La vida es muy diferente Tal vez el trabajo es duro Y se sufre de repente Pero así es la ley del monte Ya lo dijo don Vicente Hay que juntar el ganado Pal de estete de becerros Que se prepare la gente Va a estar bueno el herradero Vayan alistando riatas Y desempolvando fierros ¡Gracias! 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 ¡Gracias!